El apéndice Mitzvot Hashem 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 Es la Mitzvot Hashem El apéndice Mitzvot Hashem Y nos entendemos, eso podría permitir que Si lo que exigen de uno es hacer alguna señal, entonces se podría transar, etc. Y hacer como que uno rinde culto a la bodayara, por medio de reverenciarlo, cuando quienes le rinden culto no lo reverencian. A esto nos aclara Mitzvot Hashem Aquí, que de ninguna manera está permitido reverenciar al ídoro. Y tenemos presente que fue lo que desató en los hechos, todo el milagro de Purim, el hecho de que Mordejai, Mordejai Hatzadik, no se prestó a reverenciar de ninguna manera a Amán. Mordejai no estaba dispuesto a hacerle reverencias a ningún ser humano, desde el momento que la reverencia es algo que forma parte únicamente, celosamente, del culto que guardamos a Akadosh Baruj Hu. Ahora, esta mitzvah se complementa con la siguiente, mitzvah Tlota Hase, también, una mitzvah de abstención, que dice Ahora, tampoco rendir culto a ninguna abodayara, en ninguno de los modos en que sí es habitual rendirle culto a esa abodayara. O sea, uno podría creer de la mitzvah anterior, acaso, que lo que está prohibido es toda acción que forma parte del culto a Akadosh Baruj Hu, hacerla respecto de un ídolo. Pero uno podría creer que entonces es posible permitir, de alguna manera, que uno realice frente al ídolo, algo que no forma parte de nuestro culto a Akadosh Baruj Hu, y que sí forma parte del culto al ídolo, como si fueran cosas jazbe-jalilas, separadas, que no se tocan entre sí. A ello viene esta mitzvah específica a decirnos, tampoco puedes hacer de ninguna manera frente al ídolo nada de lo que hacen aquellos que le rinden culto. O sea, de ningún modo imitar las acciones de culto de otros hacia el ídolo. Luego tenemos otra mitzvah, la mitzvah que prohíbe jurar en vano. Y aquí es importante entender qué significa jurar en vano. Hay cuatro modos de juramento en vano. Y así nos lo explican nuestros sabios. El primer modo de juramento en vano que conocemos es aquel de quien nishvah le shanot et hayadua. O sea, aquel que jura que algo es distinto de cómo es. Como aquel, por ejemplo, que jura acerca de un hombre, que en realidad no es hombre sino mujer, o quien jura que esta piedra, que es meramente una piedra, es oro. Eso es un juramento en vano. Segundo, aquel que mashmah bejinam, nishvah bejinam, de hainu, al eben shehueben, el segundo juramento en vano, es aquel que jura algo que no amerita un juramento, algo que es obvio. Por ejemplo, toma una piedra y dice yo juro que esto es una piedra. Eso también es un juramento vano y por consiguiente un juramento prohibido. Todo el tema de los juramentos en vano es que la energía que despliega un juramento tiene un recorrido obvio que debe realizar, un recorrido razonable que debe llevar a cabo y completar un circuito que debe beneficiarnos y si no nos beneficia va a ser para aplicar rigor sobre nosotros. O sea, si nosotros liberamos la energía de juramentos en cosas que de ningún modo son, por decirlo así, jurables, estamos dejando la puerta de nuestro juramento, el canal de nuestro juramento, lo estamos dejando servido para que el din, el rigor, caiga sobre nosotros a su través. El tercer modo de juramento en vano, la tercera clasificación de juramento en vano es Nishbal Batel Mitzvah, es el de aquel que jura profanar una mitzvah, jura anular una mitzvah. Es un gran gesed de Kadosh Baruj Hu que nos permite que ese juramento sea considerado vano de por sí, de modo tal que vamos a transgredir la mitzvah de no jurar en vano, pero podemos ser teshuva, podemos no cumplir ese juramento. Y desde el momento que es en vano, lo incumplimos y no estamos transgrediendo nuestro propio juramento, que es una transgresión extremadamente grave, jurar algo y no cumplirlo. De modo que, quien jura que va a anular una mitzvah, quien jura que va a profanar una mitzvah, está en ese momento transgrediendo la mitzvah de no jurar en vano, pero su juramento no vale nada. Y el cuarto modo de juramento en vano que nos han enseñado nuestro Hamim es Nishbal Asot Dabar Shaiyev Sharle Kayem, es el juramento de aquel que jura algo que es imposible que cumpla. Es el juramento de quien jura, no voy a dormir una semana de corrido, o voy a ayunar una semana de corrido, o voy a correr de corrido, voy a correr sin parar con la fuerza de mis pies, desde un lugar hasta otro que dista 15.000 kilómetros de distancia, etc. Esos son juramentos en vano que quien los hace transgrede la mitzvah de no jurar en vano, pero su juramento no es juramento, no tiene valor de juramento. La siguiente mitzvah es una mitzvah de acción, es consagrar el día de Shabbat en palabras, porque está escrito, evoca, o sea, recuerda de modo de activar, el día de Shabbat, le cachó, para hacerlo sagrado. Cacheo Bidvarim nos explica el mitzvot Hashem, hay que sacralizarlo, consagrarlo, con palabras cuando entra, que es el kidush, y cuando sale, que es con la abdalah, que hacemos y ambas veces es sobrevino. Y los Nevi'im, especialmente Yesha'ayahu Anabí, en el capítulo 58 de su libro, del libro de Isaías, nos agrega dos mitzvot específicas para el Shabbat, que son Oneg ve Kibud. Oneg es el deleite en Shabbat, de esto hemos estudiado, tanto en la Halajah como en el Zohar del último par de semanas, ve Kibud es la honra, honrar al Shabbat, como está escrito en Sefer Yesha'ayah, y este es el pasuk que ya hemos estudiado, de Kabrat al Shabbat Oneg ve Likdosh Hashem Mejubad. ¿Cómo es que se consigue cumplir estas dos mitzvot de deleite y honra? El Kibud, la honra al Shabbat, es toda la preparación personal que hacemos para recibir el Shabbat, el Shabbat que es la reina, es el hecho de bañarnos con agua caliente, y asegurarnos de estar limpios y vestidos con vestimentas honorables, con ropas especiales, festivas, y acomodar nuestra casa de modo que esté lista para recibir a la reina. Y el Oneg, el deleite en que hay que deleitarse con el Shabbat, es la buena comida y la buena bebida, y por los peldaños de la escalera que comienzan con la buena comida y la buena bebida, llegar al canto y a entonar melodías, y a realmente generar alegría especial en la que está todo unido, el lujo a que hayamos podido llegar, y es mitzvah especial de ninguna manera ahorrar en los gastos para Shabbat, y a través de eso llegar a la alegría del máximo deleite, con todas las consecuencias que hemos estudiado en el Zohar del mismo día de hoy, el Zohar del día viernes correspondiendo a Parashat y Tró. Y está escrito que Aneg Shabbat, aquel que realmente deleita al Shabbat y no se fija en gastos, y sabe que en realidad Akedosh Baruj Hu es el que va a pagar los gastos de Shabbat, y que de uno u otro modo ese dinero va a volver hasta él, y se dedica a deleitar al Shabbat con cuanto está en sus manos, está escrito que Notnimlo Najalá Blimetzarim, que recibe la porción de cuanto le debe tocar en este mundo y hacia el mundo por venir, Blimetzarim, sin sufrimientos, sin opresiones, Menotnimlo Mishalot Libó, y le son concedidos los pedidos de su corazón, y es salvado, es redimido de la sumisión a los reinos, a los poderes de este mundo. De modo que hay que tener muy claro todo este tema de, primero que nada, decir todas las cosas, hacer Kiddush como se debe hacer en cada seudad de Shabbat, y hacer a Javdalah con Kiddush, con vino también para Lekadesh et al Shabbat, para consagrar al Shabbat a su ingreso durante su estancia con nosotros y a su partida, y luego cumplir con la mitzvá de Kibud ha Shabbat, de honrar al Shabbat en nuestra preparación personal para el Shabbat, y de Onek Shabbat, de honrar al Shabbat con el lujo de nuestros banquetes, con alimento, con invitados que están sentados a nuestra mesa, con buenos vinos, y con mucha alegría y mucho canto. Tras esta tenemos una mitzvá Lota Hase, una mitzvá de abstención, Yelola Azot Melajá Be Shabbat, Yenehmar Lota Hasekol Melajá, la mitzvá que prohíbe realizar todo trabajo, toda labor en Shabbat, tal como está escrito, Lota Hasekol Melajá, no harás en Shabbat ninguna labor, y sabemos que aquí de lo que se trata es de 39 Abot Melajá, 39 patrones de labor, que se dependen de los 39 tipos de labor que se desarrollaron para el Mishkan, para el templo, el tabernáculo provisorio que acompañó a Israel durante el desierto, y son los mismos 39 tipos de trabajo que se desarrollaron para la construcción del Beit HaMikdash, y que se volverán a desarrollar Be'ezrat Hashem para el Beit HaMikdash, y hay que estudiarlos muy fehaciente y muy minuciosamente, y tenemos, Baruch Hashem, un estudio maravilloso de las halahot correspondientes a los 39 Abot Melajá, en el curso, dentro del sitio web de Israel A'anusim, en el curso de halahá que desarrolla Rav Moshe Estroi, en el Beit Midrash virtual, todos los lunes y los miércoles a la medianoche de Israel. Ya aprovechamos, pero ya hay en este momento más de 100 shiurim en audio dispuestos para lezakotet harrabim, para generar mérito para todos, en los que Rav Moshe Estroi va detallando de modo comprensible para quien venga con toda formación, incluso para quien nunca estudió halahá, disponibles para que cada Shabbat seamos un poco mejores y un poco más refinados en nuestra capacidad de cumplir las halahot al detalle, y de leaneget ha-shabbat, y de producir el deleite para el Shabbat, también a través de nuestro esmerarnos en el cumplimiento de las halahá. Luego de esta viene otra mitzvah, hace otra mitzvah positiva, lejavedet avaem, sheneemar, kavedet avijavetimeja, es honrar, dar honra al padre y a la madre. Y tenemos que considerar otra vez que cuando decimos cualquier palabra del verbo kabod, lejaved, honra, estamos hablando de aquello mismo que hablábamos en el Zohar del mismo día de hoy, cuando decimos poner una corona sobre su cabeza, todo el trabajo de generar una hará en lo alto, generar, abrir un reflejo de luz verdadera y elevada en lo alto, que baje hacia nosotros a través de aquel a quien hemos coronado con nuestra acción. Pero la mitzvah de lejaved avaem no se limita a eso, la honra al padre y a la madre tiene también muchos incisos en los que hay que esmerarse, está escrito, hay una circunstancia bajo la cual un padre carece de los medios necesarios para subsistir y su hijo tiene, aunque sea lo necesario para subsistir él y un poco más, el hijo está obligado a sustentar a su padre también, y si no lo hace por cuenta propia, un beidín, un tribunal, tiene permiso de obligarlo a sustentar a su padre, y aun si su padre hubiera sido por una cuestión de irresponsabilidad propia, que se quedó sin sustento, etc. Esto tiene extremos muy importantes en los que hay que cuidarse de ser muy cautos y estudiarlos con precaución y ser los mejores hijos que podemos de Bezrat Hashem, para así también merecer los mejores hijos que Hashem tenga voluntad de darnos. La mitzvá que sigue a esta es mitzvá Tlota Aseh, una mitzvá de abstención, Shlola Harok Nefesh, Shenehmar Lotir Zah, es la mitzvá que prohíbe el asesinato. Y sabemos que hay también en esta mitzvá muchos detalles que hay que estudiar, hay, lamentablemente hay muertes que son mitzvá, porque la primera mitzvá, la mitzvá fundamental que pasa por encima de todo el resto de la Torah incluso, es la mitzvá de Piku Aseh, cuidar la propia vida, de todo riesgo, de todo lo que venga a atentar contra ella, y dice nuestro Hamim, Habal es orgejá, ashkem les orgó, cuando sabes que alguien viene con intención de matarte, cuando sabes que alguien se prepara para matarte, adelántate y mátalo tú, y sobre todo si sabes fehacientemente que alguien se está preparando para matarte, debes, es una obligación minhatorá, adelántate a él y mátalo tú, vaya si esta es una mitzvá que también debemos tenerla muy presente, sobre todo en estos días, quiera yem iluminar las mentes y las almas de quienes toman irresponsablemente decisiones en nombre de todo el pueblo de Israel. Pero en este caso, de todos modos, en la mitzvá en que estamos, es la que prohíbe el asesinato, y hay que ser muy cautos, muy especialmente cautos también con ello, y muchas veces la majjadá, el pensamiento, tiene valor de acción, de modo que cuando a veces pensamos determinadas cosas sobre otros, o les deseamos a otros determinadas cosas, estamos muy cerca de estar en pie de igualdad con quien realmente se levante para llevar esas cosas a cabo, y debemos ser muy cautos con lo que pensamos y con lo que decimos, y hay otras situaciones en las cuales la Torah indica que lo que hacemos, si bien no es matar al prójimo, es como si fuera a matar al prójimo, como aquel que avergüenza, aquel que humilla al otro en público, es como si hubiera derramado su sangre, y tenemos ahí varias transgresiones juntas, pero tenemos entre otras la transgresión que acabamos de estudiar, la de derramar sangre, etcétera, etcétera, hay que tener muchísimo cuidado con los detalles de todo esto, y todo aquel que se esmera en el estudio minucioso, de las ajot que corresponden a estas mitzvot, hay mucha gente que cree que cumple con los diez mandamientos, hay mucha gente que cree que hay cualquier otra religión en este mundo que cumpla con los diez mandamientos, y se olvidan de la mayoría de ellos, se olvidan por ejemplo del Shabbat, por supuesto, pero se olvidan también de esta mitzvah especial, y que está dentro de los diez mandamientos, dentro de Serta de Brot, que es Lotin Af, cuya lectura primera y fundamental es la prohibición a un hombre de desear y de juntarse con una mujer que es de otro hombre, con una mujer que está consagrada a otro hombre, hay otra mitzvah paralela, por supuesto, a la mujer que le prohíbe el adulterio, pero esta mitzvah en particular es para un hombre que de ninguna manera, que haga todos los cercos que debe hacer, para de ninguna manera llegar a incurrir en Ijud, en estar junto y a solas con la mujer de su prójimo. Y naturalmente estos son cercos a los cercos a los cercos, sabiendo cómo operan los instintos del hombre, la Torah y nuestros sabios completan la enseñanza de modo tal que un hombre debe asegurarse con el mayor nivel de precaución que de ningún modo puede estar nunca en ninguna situación propicia a que siquiera se le pase por la mente mirar de un modo inapropiado o imaginar de un modo inapropiado a la mujer del prójimo y que de ningún modo la mujer de ese prójimo tenga la oportunidad siquiera si por un momento le surgiera la tentación de coquetear con alguien que no sea su marido. Y son mitzvot absolutamente fundamentales de la Torah entera y hay de todo aquel que las transgrede y bendito sea y bendita la parte y feliz la parte que tiene todo quien haya hecho chubá por todo ello. A continuación tenemos una mitzvot lotase, una mitzvah de abstención, shelol ignov nefesh israel sheneemar loti gnov la mitzvah que prohíbe robar y también de esta mitzvah que prohíbe robar se desprenden muchos peer-to-peer-team muchos pequeños detalles y hay que ser especialmente celosos de no transgredir la cuestión del robo de ninguna manera que sea ni siquiera robándole tiempo al prójimo o produciéndole al prójimo pérdidas de ningún tipo ni quedándonos por descuido con algo del prójimo así sea que a él ya no le importe pero siempre que él no nos haya dicho expresamente toma esto es tuyo a veces uno dice no, que importa esto ya se lo olvidó y no tiene valor alguno pero quedó en nuestro poder y era de alguien más y hay que tener especial cuidado de cuidar al máximo celo posible asegurarnos de no estar robando nunca a esta sigue otra mitzvah tlota a se una mitzvah de abstención shlole hay cheker sheneemar lote aneber reahae cheker que no es presentar falso testimonio en ninguna de sus formas posibles luego tenemos otra mitzvah tlota a se otra mitzvah de abstención shlole achmod dabar sheljaberó sheneemar lote achmod que es no envidiar nada del prójimo y no aspirar a poseer nada que posee el prójimo entonces esta mitzvah empieza en la ta'avá shehibalev empieza en el apetito en las ganas que eso está en el corazón pero la gemda de verdad la manifestación real de esto y la más rigurosa de todas y la más crítica de todas huye nishtadel lehotzi machyabtola poal es cuando alguien realmente hay algo que está en sus manos hacer y que hace para intentar así sea algo extremadamente sutil así sea meramente con la palabra así sea meramente con una insinuación remota cualquier cosa que esté haciendo el hombre en dirección a que eventualmente algo que pertenece a su prójimo resulte terminar perteneciéndole a él todo eso está extremadamente prohibido rigurosamente prohibido por la Torah y es una de las acertadibrot de los llamados conocidos como 10 mandamientos quedan 3 mitzvot aún la primera de ellas una mitzvah tlota achse una mitzvah de abstención yelola asot surat adam afilu legoy yeneemar lota asun iti pes el vejol masejá etc pes el vejol tmuná dice que está prohibido hacer en modo alguno ninguna forma de hombre especialmente se refiere a ídolos esculturas con forma humana pero no solo eso también aquí hay que tener mucho cuidado y ahondar en la halajá porque hay cierta forma de grabado que está permitido pero cierta forma de relieve que está prohibida etc pero para empezar es una es una buena actitud de buen yahudí de buen jazid y no solo de yahudí también de todo ben noah de toda persona que toma sobre sí abstenerse de toda conducta idolátrica que es una mitzvah que pesa sobre la humanidad entera siempre es mejor abstenerse de todo ese tipo de formas humanas representadas sea en relieve sea en grabado sea en dibujo sea en ídolos mejor en lo posible no tener representaciones que puedan llegar a inducir a toda forma de abodazara luego tenemos la mitzvah la mitzvah de abstención es una mitzvah que ordena cuando construimos un mitzvah un altar y esto mismo se va a proyectar luego en la construcción del Beit HaMikdash utilizar para este mitzvah para este altar y luego para el Beit HaMikdash piedra que no ha tocado sobre ella el hierro o sea piedras que no han sido cortadas con hierro y hay sobre esto temas maravillosos acerca de cómo fueron cortadas las piedras del Beit HaMikdash y hay explicaciones maravillosas que aparecen por ejemplo en el libro Hamahapaj del cual parte de él se encuentra ya traducido al español y de próxima publicación y hay de paso algunos algunos ejemplos algunos pequeños fragmentos del mismo desarrollados en español en el foro de Torah y Ciencia dentro de yeshiva.net el modo en que las piedras fueron cortadas con algo que es innumerablemente parecido al láser de nuestros días de todos modos estaba prohibido está prohibido construir el mitzvah el altar y luego el Beit HaMikdash con nada que haya tenido contacto con el hierro porque el hierro es utilizado para la guerra para las armas de guerra y la redención total de esta mitzvah va a ser en el momento de la geulah en el momento del tercer Beit HaMikdash cuando el hierro deja de ser utilizado para la guerra porque está escrito que las lanzas se convertirán en arados etc entonces el tercer Beit HaMikdash está escrito que va a ser su base su elemento fundamental va a ser precisamente el hierro que es el momento en que se terminan de redimir también los metales y hay enseñanzas fascinantes sobre esto en que se unen la ciencia más pura y Torat HaKabalá y revelaciones maravillosas en las enseñanzas de Rav Ginzburg de Ravitz HaGinzburg Schlitta que se encuentran a disposición de todos en Galeinay.net seguimos estamos terminando la última mitzvah que nos trae Parashat Yitro esta semana la mitzvah número 17 de nuestra parashah que es la mitzvah número 41 en el conteo total de las mitzvot es una mitzvah Tlota Aseh una mitzvah de abstención Shelo Laalot Bemaalot Alhamizbeach Sheneamar Belota Ale Bemaalot Almizbechi es una mitzvah que prohíbe crear escaleras para que los cohanim suban por las escaleras hasta el misbeach hasta el altar sino que se debe crear un pasaje que lleva directamente hasta el misbeach de modo tal o sea un pasaje cóncavo un kevesh como se le llama en la Torah cóncavo por el cual camina el cohen hacia por el cual va hacia arriba el cohen para subir al misbeach y a su vez el cohen tiene prohibido al subir al misbeach caminar pasos muy largos dar pasos muy largos y todo esto es por una cuestión de Tzniut de pudor en el momento de elevarse hacia lo sagrado en consideración de que si el cohen que está vestido con un largo vestido y bajo él aún tiene pantalones da pasos muy largos va a hacer como que su desnudez que está debajo del vestido y de los pantalones queda a la vista del misbeach y lo mismo va a ocurrir si sube por escaleras de modo tal que por una cuestión de pudor extremo que hay que cuidar en el momento del servicio sagrado en el momento de la consagración entonces el cohen no va a subir por escaleras sino por un pasaje cóncavo y de este ejemplo se desprenden innúmeras cuestiones que hacen a la conducta del buen jazid a la conducta del buen yehudí a la conducta de toda persona que vive de acuerdo a la emuná verdadera acerca del pudor y de la humildad y del cuidado que debemos tener en nuestro comportamiento cuando estamos en el ejercicio sagrado y sobre todo cuando adquirimos conciencia de que en cada instante de nuestras vidas estamos frente a Akadosh Baruj Hu frente a Melech Malhech Amlajim de modo que debemos cuidar estos elementos conductuales especiales que hacen al momento de presentarnos ante la corte del Rey de todos los Reyes deben proyectarse en cada instante de nuestras vidas atrayendo así Brajá atrayendo alegría atrayendo luz verdadera y Bezratashen todos juntos creciendo en Torah y atrayendo la Gaeula la Gaeula Krova con Mashiach Tzidkaino Bimehra y Bezratashen y Bezratashen y Bezratashen y Bezratashen